¿Te gustaría que nos explicaras la técnica que os pitan, el motivo por la que os pitan? ¿Cómo te voy a explicar algo que no tengo ni idea? Ni idea. ¿Cómo voy a explicar algo que no tengo ni idea? ¿Cómo voy a explicar algo que no tengo ni idea? Ahora, me parece, me parece, vamos, me parece una falta de respeto, no a mí, al equipo, me parece una falta de respeto. Mi técnica, Bertas mete un canastón que hace pasos, por cierto, clarísimos, pero no hemos perdido hoy por eso. Mi problema es que llevo todo el año así. Y yo siempre, en la rueda de prensa, cuando me preguntan por el arbitraje, siempre digo que no voy a hablar en caliente porque quiero ver el partido. Siempre. Hombre, cuando me pitan una técnica por pisar la línea, esto permitirme que me cabre un ratito. Pero es lo que he visto durante todo la Euroliga. Entonces, probablemente estoy explotando hoy, voy a intentar respirar, pero creo que es lo que he visto durante toda la Euroliga. Una falta de respeto. Grandísima para mi equipo. Es lo que he visto durante toda la Euroliga. Eso no cambia, puedes ganar y perder. No estoy hablando ahora mismo de baloncesto. Pero hoy me vais a permitir que explote porque creo que todos los que sois de Vitoria hoy habéis visto la técnica que me han pitado. Y eso no hace que el Vasco ni a gane o pierda por esa técnica, ni que el Madrid gane o pierda. Pero ya me parece, o sea, ya me parece que lo he vivido toda la Euroliga y que siempre diga lo que digo siempre. Que me gusta ver el partido porque no me gusta opinar de los árbitros en caliente. Pero ya, yo creo que ya, ya, ya. Bueno, voy a respirar. Pero, perdonadme. Sí, Pablo, bueno, en esta reflexión no he visto todos los partidos que habéis jugado de Euroliga. No, y por supuesto, nos conocemos desde hace mucho y sabes que te respeto, ¿no? Digo, desde fuera parece un poco extraño, ¿por qué esta falta de respeto al Real Madrid? Sí, señor. Al Real Madrid en Euroliga. Al campeón de Europa. Al campeón de Europa. Parece extraño, digo. Si tienes alguna explicación. No. No la tengo. No la puedo tener. No la puedo tener, Rafa. Si la tuviera. No la puedo tener, pero no la puedo tener porque yo me veo todos los partidos, lo analizo, lo veo, lo pienso. Yo, vengo de jugar en Grecia, Moscú, veo los arbitrajes que he tenido en el Palacio, cuando vosotros sabéis los arbitrajes que se sufre fuera de casa, veo los que yo he tenido en el Palacio. Y he dicho que no quería explicar. Listo, gracias. Vale, gracias. Gracias. Gracias.